Y mientras que buscamos Filipense capítulo 2, le voy a hacer una introducción. En el segundo viaje misionero de Pablo, en Hechos capítulo 16, va a viajar a Macedonia y la primera ciudad donde va a predicar el Evangelio es Filipo. Ahora, no fue solamente a Filipo por casualidad, sino porque el Señor nos llamó a ir a Filipo. Fíjense, en Hechos capítulo 16, versículo 9, dice, y le mostró Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice más adelante, en el versículo 12, y allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia y estuvieron en aquella ciudad algunos días predicando el Evangelio. Y allí se convierte en carcelero. ¿Se acuerda la historia del carcelero? Pablo estomado, porque había aplicado el Evangelio en la sinagoga, estomado y llevado a la cárcel. Ahí estando en la cárcel, lo llevaron más profundo. Hubo un terremoto y en ese terremoto se abrieron las puertas de las cárceles. Se abrieron los brillos y estaba allí el carcelero y pensó que todo el mundo se había escapado y iba a matarse. ¿Y qué le dijo el Señor? Pablo, Pablo, ¿qué le dijo? No te mates, estamos todos acá. Y ese hombre fue corriendo a los pies de Pablo con una concha y le dijo, que tengo que hacer. Y así comienza la iglesia de Cristo. Y dice que había un problema en esta iglesia, entre dos mujeres. Pero Pablo va a escribirle a esta hermosa iglesia y le va a decir lo siguiente. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo. Sintiendo el mismo amor, unanes. ¿Se entiende una misma cosa? Nada hagáis por contienda, por malagloria. Anden bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No humildando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí, Pablo, en el capítulo 1, va a formular, y debe ser la razón y la esencia de la vida cristiana. En Filipense, capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y esa debe ser la esencia de nuestra vida. El vivir es Cristo. Todo lo que sucede a nuestro ordenador debe pasar por la persona de Cristo. Lo que Pablo va a animar a la iglesia es decir, debe ser cristocéntrico. Todo pasa a mi vida alrededor de lo que es Cristo, y alaba de lo que es Cristo, piensa de lo que es Cristo, dice para mi vida. Esta afirmación, está la dando a nuestro modo de vida, produce la manifestación visible de mi identificación con Cristo. El hecho de poder vivir para Cristo, me demuestra todo lo demás de lo que ha sucedido en mi interior. Esta limpieza de su sangre en mi propia vida. ¿Se acuerdan, Pablo, Pedro, cuando estaba en el patio de Pilato, antes que le justificaban al Señor, antes que cantara el gallo tres veces, que la gente se acercaba a Él? ¿Vos sos uno de ellos? No, no, yo no soy de él. ¿Vos sos uno de ellos? No, yo no soy de él. Vos hablás como ellos. La identificación en Cristo Jesús. Habla cerca de esta manifestación de decir, yo soy de Cristo y vivo para Cristo. Porque para mí el Señor es de Cristo, es de otra cosa. Si el Señor acriste en otro corazón, el Señor dice que un día a morir. A veces pregunto, ¿no? Y me pongo a hacer, viste que uno a veces se pone así con sus manos. A veces trabajábamos un montón, y Miguel González, porque trabajábamos en el mundo de trabajo, hasta 13 horas trabajábamos. Nos pagaba bien. Un día pensaba, si se dio bien, todo lo que tengo, ¿a quién era? Un día pensaba, si se dio bien, todo lo que tengo, yo quiero estar viviendo para Cristo. Si estudio, es para Cristo. Si trabajo, es para Cristo. Cómo me comporto en la calle, es para Cristo. Una manifestación visible de la identificación de Cristo. Lo que fue un modo de vida para Jesús de Nazaret, debe ser el modelo para cada uno de nosotros, de ser iguales, semejantes, los más parecidos a Cristo. En el comportamiento, en la forma de ser, en lo que piensan. Cristo solo es la razón, también. Cristo no solo es la razón, sino que también la vida para la nación. La natación de Cristo es juntamente, ¿qué? Crucificado. Mas yo lo vivo yo. ¿Sabes cuando pienso en sello? Pienso, yo opino, yo creo, a mí me parece. Yo no creo que sea sin amor, decir eso. Ya lo vivo yo. A mí me estoy conmigo. Y lo que yo hago, en mi forma de proceder, en la vida de esta tierra, es, ¿qué piensa Cristo? ¿Qué opina Cristo de la decisión que voy a tomar? ¿Qué piensa Dios con mi forma de conducirme en este mundo? ¿Con mi forma de proceder con el otro hermano? ¿Qué piensa Dios? Esa debe ser la carga en mi corazón. Ya lo vivo yo. Mas vive Cristo. La primera parte en el versículo dice, por tanto. Ahí comienza con una afirmación. Y en esta afirmación uno va a redactar las herramientas para alcanzar la humildad. La palabra, por tanto, es equivalente de modo que, de modo que, si hay alguna consolación, y ahí habla, ya está, de la referencia de la palabra, perdón, consolación, habla aquí de la palabra de que Cristo está acompañando a cada uno de nosotros. Es decir, es un sustantivo que aplica o denota a alguien que viene al lado para ayudarlo. Porque, fíjense, si hay alguna consolación en Cristo. Ahora, ¿quién es la persona que viene a ayudarlo a otro lado? Es el mismo Señor que viene a ayudarlo a descampar de lo antónimo de la humildad que es la gloria. La estima sobre evaluar a Dios. Ese Señor nos pone a su lado para ayudarnos en esta vida cristiana, en su presencia y en su poder. Por eso podemos decir, como dice Filipenses 4.13, todos los juegos en Cristo que me fortalecen. ¿Ves? Nada podemos hacer con nuestra propia fuerza. O por ahí sí, algo podemos llegar a hacer. Pero al final del problema, bajamos los brazos. Y volvemos a hacer lo menos que no. Pero cuando dejamos que Dios sea aquel que me acompaña, que me guíe en esta tierra, podemos llegar a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta carrera en la vida cristiana nos anima a poner los ojos en Jesús. Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es a través de su ejemplo que nos deja ese desafío. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues por esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que se ganque sus pizarras. Cristo nos dejó las huellas, el ejemplo que debemos seguir. Y la palabra de Dios es la luz que descubre esa huella donde vos podés pisar. Porque la palabra de Dios es luz para nosotros, es lámpara para nuestro camino. En otras cosas, lo que quiero decir es que a través de la obediencia al Señor, el invisible se hace visible en el cristiano. Porque aquel que antes vivía de una forma, se convierte en Cristo y es transformado y vive de otra forma, es invisible, transformado, viviendo al visible, a Cristo. ¿Sabes? Y se continúa diciendo al Señor que debemos seguir en comunión del Espíritu. Dice, si vas adelante, y si alguna comunión del Espíritu, si alguna afecto entrañable, aquí no hace referencia específicamente de mi comunión con el Espíritu Santo. Aquí va a ser referencia en tener una comunión entre hermanos, entre hermanos. Pero es claro que esa comunión con el Espíritu Santo nos hace tener comunión con los hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. es lo que hemos visto y oído eso anunciamos para que también nosotros tengáis comunión con nosotros, que tengáis comunión con nosotros y nuestra verdadera, perdón, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa unión que tenemos en Cristo Jesús hace que también tengamos una comunión entre todos nosotros. y ¿quién nos unió? Y aquí Pablo le va a hacer referencia a esto para darse cuenta que no debe haber división dentro de la iglesia. y debemos progresar para poder no tener división dentro de la iglesia debemos reflejar la unidad en sí. Ahora, desafiarnos a tener esta unidad en Cristo Jesús y no una desunión, no un diferente criterio, debemos trazar nuestros problemas, desafiar nuestra mente a tener una mente de Cristo. La verdadera mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién en la instruidad? más nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí nos desafía a sentir lo mismo para tener el mejor criterio. La misma idea, debemos tener la mente de Cristo. los problemas sufren cuando hay distintos tipos de pensamientos o aunque hay distintos tipos de amor. El verdadero amor al que se refiere aquí el apóstol que lo meto a Filipenses también con los dos. es un amor de entrega buscando el bien del otro. El Señor desea profundamente que uno siempre piense en buscar el bien del otro y no el aprovechamiento del otro. y como es un hermano y le pedí que hiciera un trabajo de la tiendenía le pido que me cobre el dedo y le pido que me arregle más. Una buena noche. Cuatro de vez me aprovecho de hermano porque en total él me levanta. Aquí el Señor nos habla que tengamos un criterio correcto sensato equilibrado para procedernos dentro de nosotros. El 1 Colímpios capítulo 10 versículo 24 dice ninguno busque su propio bien sino el del otro. Juan 13 34 solo se puede lograr el cumplimiento de los mandamientos. Fíjese Juan 13 34 todo esto se puede lograr con el cumplimiento del mandamiento. ¿Cuál cuáles? Juan 13 34 un mandamiento nuevo os doy Juan 13 34 un mandamiento nuevo que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis los unos a los otros Cristo amó a los discípulos porque los discípulos le amaron primero a él porque le sacó provecho de la empresa que tenía de Pedro de la pequera un llamado primero que se cumplió por ellos y le lavó los pies y le sirvió con amor él nos dio un ejemplo de esa manera que debemos estar como Cristo nos amó cada uno sabe de dónde salió cada uno sabe de dónde Dios lo rescató y cómo le amó y cómo le cuidó y cómo le limpió de la misma forma de ver como Cristo se entró y no buscó nada nada no amó buscando que el otro se amó y se entregó sin buscar nada a cambio muchas veces nos pasa eso como hermanos en la fe a veces disipulamos trabajamos y hacemos un montón de cosas por eso pensamos que el esperante no eso no 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 y cómo se entró Cristo hasta los uno y te quiero una pregunta ¿cuántos huyeron cuando fueron de ese marido cuántos le negaron sabes cuando vos trabajaste con las personas tenés que hacer un amor pero yo no tan solo amor al amor a Dios como Cristo así amó a y entregó cuando el presente está buscando la reducción del otro antes de buscar su propio derecho ¿sabes? es así cuando uno para el otro el presente está buscando la reducción de otro antes de buscar su propio derecho nos advierte el señor de que hay dos problemas que afectan la humildad fíjese reciclo de nada gafo contienda por la gloria la primera gafo problema la contienda la segunda la la gloria muchas veces se torna y forman grupos dentro de la iglesia con opiniones con pensamientos y muchas veces se tiñe con un manto de piedad pero déjame deteerte porque es un señor llamado Samuel Perinillo en en cuanto a este libro dice así el comentario página 114 no hay peor pecado que justificar lo que Dios adorrece como es la división de lo que ya en base a una pretendida defensa de doctrina del principio del grupo de tradiciones históricas quien genera división en la iglesia o entre hermanos está luchando contra la unidad del espíritu y por tanto contra Dios contra Dios el señor lo llama estar vivo en Cristo Jesús con un nuevo pensamiento que la mente de Cristo cuando lo escucha la bendición está en el espíritu está en la vacatoria nace de una apetición desordenada de la gloria personal busca glorificar más al cielo en lugar de glorificar a Dios las adiciones personales la gloria siempre van de la mano del deseo íntimo de ser alabado o mismo visto con la gente fíjate Mateo capítulo 6 versículo 2 cuando pues de tu morna no van a tocar torpeita delante de ti como hacen los hipócritas en las en agornas y en las calles para ser alabado por los hombres versículo 5 cuando ores no sea como los hipócritas porque ellos aman orar en piedras sin y en los y en y en el versículo 16 y cuando ayunéis no seáis a ustedes como los hipócritas porque ellos denudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan que ciertos digo que ya tiene su pretendenza ¿sabes? eso se la van a cubrir el dinero resaltar una de las cosas que a mí me por ahí está mal lo que decís a veces no como tan mucho es el misterio es el creyente ya me nace con la diferencia pero una pregunta a la otra que cuando llegue así se acercan a la yo no soy bendito por la fe que diga a que lo sea gracias por darme a sanador hay una mireta canción del momento que habla gracias por darme sanador hablaba de un chico que había aceptado el doctor en la escuela médica hace tantos días y aquel joven en el club bíblico en peli fría gracias a la gracias ¿te acordás? ¿sabes? algún día se debe dar realmente lo que hiciste de todo el corazón para Dios a una tarta y a una cera así está si lo hiciste con la gloria usted por contienda para hacer embroncar al otro hermano no eso se va a limar el fútbol con su sanador con su joven sanador y un día le veremos a Dios carcara le diremos señor todo esto dice bravos acá está a propósito ¿qué estás haciendo para Dios? ¿cómo estás viviendo? ¿a cuántas personas le predicaste de Cristo? ¿a cuánto le compartiste lo que Cristo hizo en tu corazón? ¿a cuánto le predicas con tu propio testimonio de Cristo? ¿sabes? es el miedo de un gran mandato por todo nuestro de hacer discípulos a propósito ¿cuántos discípulos le tienes? si no le hizo las cosas sencillas le dio un par de rojas o un par de vueltas como la veja dedicada a ser discípulos y vivir para él ¿sabes? vivir con humildad no hace referencia a rebajarnos a uno mismo ni tampoco a que se trata menos de desvaluar y perder la autoestima el concepto es sacar el yo de nosotros para que Cristo sea más que nosotros es sacarlo del control del control al yo y entregárselo por completo al señorío de Jesucristo ¿por qué digo esto? porque la humildad va ligado a la mansedumbre porque exige la submisión incondicional a Dios para demostrar la humildad ¿qué quiere decir de esto hermanos? porque cuando no hay control de Dios en nuestras vidas y alguna no te pide algo vos podés pararte y decir ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? pero si tenemos el control de la mansedumbre para obedecer la palabra de Dios y alguien le pide algo ¿sí hermano? ¿querés que te da el que te duque acá te duque acá hacia arriba y hacia adelante ¿acaso dice el señor al que le pide que lleve la paleta a una lengua y se va a hacer algo? cuando uno tiene la mente de Cristo y está dispuesto a obedecer y sacarle yo buscando a mi propio interés y coloco la sumisión a la palabra de Dios todo lo que está a nuestro alrededor cambia todo lo que está a nuestro alrededor cambia y se refiere a la humildad de Cristo en nuestras vidas Cristo dejó un mandato y un ejemplo mantén 11 29 conmigo llevar y lluvos sobre vosotros ya aprendemos que soy manso y humilde de corazón de corazón y hallaré el descanso para vuestras almas y yo soy un manso y humilde Dios dice esto Dios dice esto un manso y humilde y muchas veces nosotros descontestamos esa forma y humilde y humilde para que la iglesia crezca debe manifestarse en la humildad y Dios puede manifestarnos porque para que la iglesia crezca debe manifestarse en la humildad y Dios no puede manifestarse en la vanagloria del mundo si un hombre es managlorioso hay monjas pero si un hombre es humilde hay Dios por eso Romanos 12 3 Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la vida de fe que Dios repartió a cada uno el desafío más grande para cada creciente de pensar de sí mismo con un pensamiento sensato y equilibrado no tenía el mayor estimación yo soy más pero porque Dios dijo que aquel que quiere ser el menor debe ser la menor la unidad se ofrece de esa forma de buscar la libertad y la otra está ayudando a crecer entender que si esto le da siempre lo que empiezo va a ser lo que yo más Pablo mismo dijo todo es lícito pero no todo me conviene todo es lícito pero no todo me edifica pero por crecer que mi postura cuesta firme yo lo sigo haciendo a pesar que a la otra madre le molesta no la unidad lleva a la obediencia a tener a Cristo en el trono a ser manso a ser sumiso a la palabra Cristo quiere que tengamos un comune y a un en una sola forma de pensar solamente y nos pretendamos de una forma siendo entregado a Dios en un Señor para que Él tenga el control de cada uno de nuestras casas y que saque entre yo y dejando siempre es militar y emigrar vamos nuestro buen Padre professional cuando agradecido estamos por abrir tu palabra lo que es es